Los que de plano ya andan viendo en qué se va a gastar el aguinaldo el siguiente año, ya ni siquiera este Rivas. Tú estás ahorita tornándote los dedos así de, ay Dios de mi vida, no manches, va a estar bien duro, va a estar bien, no, va a estar bien. Fíjate, hay gente en México que ya está planeando lo del próximo año y son nuestros diputados federales que para que se tuercen de envidia, para que les eche a perder el desayuno que ahorita se están empacando, para que tengan un mal viernes, hicieron de la austeridad papiroflexia y ahora sí que, bueno, ellos son senadores que igual van a buscar la manera de arreglársela para salirse con la suya. Esto en senadores, en diputados, en la Cámara de Diputados hicieron papiroflexia y como diría, ¿te acuerdas del director, el querido director Paco Ignacio Taibo II del Fondo de Cultura Económica? Este, que se las metimos en papiroflexia, así a nosotros los ciudadanos con su intención nada austera de cobrar más de aguinaldo, más los diputados de este país. Decidieron autoaprobarse a un aumento de aguinaldo de 40 a 60 días. Dijeron, ¿cuarenta? ¿Cómo cuarenta? Pues sí, somos diputados. ¡Sesenta días! ¿Cómo la veisbol, Marichol? ¿Cómo la veisbol? En tiempos de la 4T, de supuesta austeridad, ¿no? De 40 a 60 días de aguinaldo para el 2020. Pensando ya en el aguinaldo del próximo año, Rivas, para que... Yo no quiero pasar las que pasa Rivas, ¿eh? A mí no me van a agarrar en curva, ¿no? Yo soy diputado. ¿A ti te consultaron? ¿A ti te consultaron, Cristian? ¿Hubo una consulta, mano alzada, por acá? ¿Alguien participó en alguna consulta, en alguna encuesta sobre si estábamos de acuerdo en que los diputados en este foro, no? ¿Nada? ¿Y eso que nos representan? ¿Eso que te representan, Rivas? ¿Y eso que votaste por ellos? En el presupuesto de ingresos de la Federación 2020, que la mayoría de Morena y partidos aliados aprobaron la semana pasada, los legisladores se autorizaron un aumento de 70 mil 252 pesos para el aguinaldo del próximo año. Además, ¿no? Además de que dice mi mamá, porque aunque sea legislador mexicano, sí tengo mamá, que no estaremos obligados a pagar impuestos por esta gratificación, ¿ok? Ahí está. ¿Por qué no? Pues porque son diputados, Manolo. ¿Y por qué hay niveles entre los diputados y el resto de los mortales? Acuérdate que tienen otro horario. Acuérdate que ellos manipulan con el reloj legislativo el tiempo a gusto. Este año los legisladores recibirán 140 mil 504 pesos de aguinaldo, correspondientes a 40 días. Sin embargo, dijeron, pues re poquito, con todo lo que trabajamos, tanto besito que le damos al sueldo, como para que en el 2020, pues no. Entonces, vamos a recibir 270 mil 756 pesos, es decir, 70 mil 252 pesos más de aguinaldo. No se subieron la dieta, porque se acuerdan que en lo público se supone que ganan menos los diputados. En lo público, que ya sabes que siempre hay tantos gastos discrecionales en lo oscurito, en el poder legislativo, tanto en diputados como en los senadores. Como estábamos viendo ahí los senadores, también pasa lo mismo y se van haciendo de su lana. Pero en lo público la dieta no se la subieron. ¿Qué tal en aguinaldo? O sea, ustedes que estaban diciendo ahí en casita, ay no, ahorita ya tenemos a diputados, que ya están ganando menos. Y usted creía que no se iban a ver la manera, no se las iban a arreglar para cobrárselas. Ahí está el aguinaldo, ahí está el asunto.